Bienvenidos al curso de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior. En este curso, vamos a explorar cómo las TIC están transformando la educación en el nivel superior, proporcionando nuevas oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza. Descubriremos la historia y evolución de las TIC en la educación, analizaremos los beneficios que ofrecen a los estudiantes y docentes, y aprenderemos cómo integrarlas efectivamente en el aula. También abordaremos los desafíos y las soluciones para su implementación, así como el futuro prometedor de las TIC en la educación. Exploraremos una variedad de plataformas y herramientas digitales que facilitan la gestión del aprendizaje, la colaboración en línea y la creación de contenido educativo. Desde software de presentación hasta aplicaciones móviles, conoceremos cómo estas herramientas pueden transformar la experiencia educativa. Nos adentraremos en los principios del diseño instruccional y la creación de contenido interactivo y multimedia. Aprenderemos a diseñar cursos en línea de alta calidad y a evaluar su eficacia, manteniéndonos al día con las tendencias en el diseño educativo digital. Analizaremos modelos pedagógicos que aprovechan las TIC, la gestión del aula digital y la adaptación del currículo para integrar estas tecnologías. También discutiremos la formación y desarrollo profesional de los docentes, y evaluaremos el impacto de las TIC en el aprendizaje a través de casos de estudio y mejores prácticas. Conoceremos las herramientas y métodos para la evaluación formativa y sumativa con TIC, la creación de exámenes en línea y la retroalimentación efectiva en entornos digitales. La analítica del aprendizaje y las rúbricas digitales serán también temas clave en esta unidad. Finalmente, exploraremos las innovaciones más recientes, como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y virtual, y el blockchain en la educación. Veremos cómo estas tecnologías pueden personalizar el aprendizaje, gamificar la educación y los desafíos que enfrentamos en el futuro. Prepárate para embarcarte en un viaje apasionante donde las TIC no solo facilitan el aprendizaje, sino que lo transforman. Estamos emocionados de tenerte con nosotros en este curso y esperamos que al final, te sientas inspirado y empoderado para usar las TIC en tu práctica educativa. ¡Vamos a comenzar!